En el municipio de Chalco, Estado de México, se ubica el Jardín de Niños Juan Ruiz de Alarcón, donde padres de familia aseguran se han suscitado cinco robos consecutivos. Han robado papel higiénico, toallitas, shampoos, material didáctico, una tienda de campaña, la bomba y el tubo de la bomba. Recientemente, hasta la mezcladora del lavabo. Cuentan que ya hubo una persona a quien se le sorprendió robando. Estaban viendo a una persona que se estaba metiendo unas bolsas en su automóvil. ¿Quién era esta persona? El conserje de la mañana. Se le comenta a la directora de la mañana, ella posteriormente le dice al conserje que abra su cajuela y efectivamente encuentra el material. Explican que esta situación ya se ha presentado anteriormente. Ante ello, autoridades escolares habían levantado una supuesta denuncia. Sin embargo... Una mamá en una junta dijo que había ido a verificar algún dato de alguna denuncia y que no había encontrado nada. Por si no fuera poco, descubrieron algo más. Estamos haciendo revisión de la escuela y entonces nos encontramos con dones. Nos encontramos con dones y como champú, como si alguien habitara ahí. Desesperadas con la situación, buscan el apoyo inmediato de las autoridades. Más que nada que nos apoye el municipio con seguridad y ver qué es lo que está pasando, porque son muy recurrentes estos asaltos a la escuela. Con imágenes de Claudio Kiwa, a quien corresponda Yesenia Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!